jajajaja ¿Puedo dejar de serlo? Quiero dejar de ser tu amigo ¿Puedo? Dime que si Ya no quiero seguir siendo tu amigo A fin de cuentas tu solo piensas en Llanas Solo me has tenido a tu lado para ver eso ¿Te pusiste a pensar en como me sentiria? El estar junto a ti me esta haciendo mucho daño Ya no soy tu amigo ¿Ok? ¿Quieres seguir siendo mi amiga? ¿Es porque te sientes cómoda al estar conmigo? ¿O es porque a pesar de que eres muy torpe yo si puedo comprenderte y también quererte? ¡No seas infantil! Desde el momento en que me rechazaste tu perdiste ese derecho Fue un error de mi parte el pensar que podiamos ser amigos No puedo involucrarme mas contigo ¡No quiero hacerlo! No voy a esperar Ni por ti ni por nadie ¡Ya! ¡Estás equivocado! Por favor escúchame ¡No! 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 ¡No!